Yeah, tú lo sabes bien, tú lo sabes bien Tú lo sabes bien, nena me pones a cien Ya sé que yo a ti también, todo el mundo sabe quién Si la verdad te la creen, no sé qué coño se cree Lo tienen delante pero no lo ven Tú lo sabes bien, no estoy en vuestro top ten Quieren subirse a mi tren Cada palabra que he suelto es un golpe directo que acaba en tu sien Tú lo sabes bien, baby me pones a cien Ya sé que yo a ti también, todo el mundo sabe quién Si la verdadera creen Tú lo sabes bien, cómo te gusta mi semen Cómo te gusta mi creen, con más flow que 50 cent Jamás jugué lo que, fumándote la wig Que cuistis ve, ay diosito perdóname Si me equivoqué, no quería hacerle daño con el machete Pues la rima lo maté, lo acuchillé, lo masacré Que pa' descansen todos esos buitres De esta vaina soy alquino y que me quite Y en el tono está el pa' pa' upa Tú lo sabes bien x2 Tú lo sabes bien, nena me pones a cien Ya sé que yo a ti también, todo el mundo sabe quién Si la verdadera creen No sé qué coño se cree, lo tienen delante pero no lo ven Vengo haciendo todo esto tal como me sale, escúchame y dime quién te parte mami Quieres más, tú solo pides, no me corto ni con cúter, ya lo sabes Tiro contra todo, me lo llevo todo, corazones rotos, con par de calos te aniquilo pronto Sabes lo que pido, cuando entro, ven y hazlo, parte la tarima cuando canto En el 2015, mandando fuego, mandando fuego Suavecito